3, 2, 1 Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Robina Gandara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre. Un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos como cada viernes, cada noche de viernes aquí a Sin Embargo Semanal con mi querida compañera Ilse García en este viernes 9 de junio, ya muy electorero. Muy buenas noches, Dulce, y sí, qué semana la que tuvimos y pues sí, después de la elección de Domex, no tardó más que unas horas y arrancó totalmente el proceso dentro de Morena. Sí, ya todos mirando hacia 2024 y apenas el miércoles ya se dieron como tal los resultados de distritos computales tanto de Coahuila como de Domex que confirman lo que pues aquí les dijimos en transmisiones especiales. Agradecemos por su preferencia y habernos acompañado esa tarde noche de domingo. Vamos rápidamente a un corte y arrancamos con todo lo acontecido y reflexionado de esta semana. Comenzamos el resumen del lunes 5 de junio con una excelente noticia y es la salida del PRI del Estado de México. Quiero que vean este reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán, donde presenta pues justamente como ya el partido que gobernó el Estado de México desde 1929 perdió su bastión y con ello está arrastrando al PAN y al PRD. Corre video. La enfermedad del Partido Revolucionario Institucional viene de años atrás, quizás décadas. Pero este domingo se ha agravado y lo sometió a un coma severo de diagnóstico reservado. Desde 1929 mantuvo bajo control férreo a esa entidad sumida en la pobreza, víctima del saqueo, la inseguridad, la corrupción y la desigualdad. Y ese dominio ha terminado. Los votantes del Estado de México decidieron darle un golpe en la nuca a su victimario y una mujer, la maestra rural Delfina Gómez Álvarez, es quien se alza en la hazaña. Agónico, enfermo de muerte, el PRI ha estirado la mano para no irse solo. Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aliados en el intento por mantener en sus manos al Estado de México, han caído con igual estruendo. Por primera vez en su historia, el Estado de México dejará de estar en manos del PRI. El próximo 16 de septiembre de 2023 tomará protesta Delfina Gómez Álvarez, una maestra de primaria, originaria de Texcoco, que se convierte, además, en la primera mujer en gobernar esa entidad. Llega a su fin la era priista que comenzó bajo las siglas del Partido Nacional Revolucionario, para luego pasar a ser institucional. Los priistas hicieron de la entidad su botín económico y político y ahí creció su clan ideológico más poderoso, con el que alcanzaron incluso la presidencia de México en 2012, el famoso Grupo Atlacomulco. Pasaron por el gobierno de Toluca los del Mazo, Vaz, Hank, Beteta, Chaufet, Camacho Quirós, Montiel Rojas, Peña Nieto, Ávila Villegas. Fueron décadas en las que tomaron protesta a estos hombres para seis años después heredarse la oficina de gobierno, no sin antes ponerle sus apellidos a importantes vialidades mexiquenses. Pero este 2023 ya no pasará. A las 20.05 horas de este domingo 4 de junio, las encuestas de salida, las reales y las falsas, quedaron atrás. El conteo rápido de la Autoridad Electoral del Estado de México le dio a Delfina Gómez un estimado del 54.2% de los votos y Alejandra del Moral el 45.2%. Pero para Morena, esta elección no tiene un final redondo. El festejo se registró en el centro del país, pero en el norte, en Coahuila, el PRI logró mantenerse con vida con ayuda de sus compañeros de alianza. Manolo Jiménez, con casi el 60% de los votos, logrará que el PRI gobierne 100 años de manera ininterrumpida en esa entidad. La fractura de la izquierda es evidente en los datos, al igual que las declinaciones que resultaron estériles. Armando Guadiana de Morena obtuvo al cierre de esta edición el 21% de los votos, Ricardo Mejía el 14% y Lenín Pérez el 6%. ¿Cómo queda el poder de los partidos a nivel nacional? Luego de estas elecciones, que son consideradas siempre un ejercicio previo a la elección presidencial, los partidos tendrán que reacomodarse. De entrada, el panorama no es positivo para el Partido Acción Nacional, porque aunque gobierna cinco entidades, significa solo el 12% de la población mexicana, colocándose al mismo nivel que Movimiento Ciudadano, que con dos entidades gobierna al 11% de los mexicanos. El PRI también queda reducido, pero este partido queda a niveles del Partido Verde, aquel partido que en muchas elecciones le funcionó de satélite. El PRI, con dos entidades que gobierna en alianza, tiene el 3% de la población. El verde, con una entidad que gobierna, tiene al 2%. Del otro extremo, Morena, con esta nueva entidad en la bolsa, que es la más poblada de México, cuenta ya con 22 entidades pintadas de guinda, que representan al 69% de la población total. Y bueno, como parte de las noticias que surgieron desde el domingo, en esta cobertura, que gracias por acompañarnos, del día domingo, de la elección en el Estado de México, pues una de las notas relevantes fue como Jesús Zambrano, antes de que se diera el conteo, el primer conteo oficial, o la estimación oficial del Instituto Electoral del Estado de México, pues él salió muy contento a decir lo siguiente, estamos claramente seguros de que ganamos según nuestros datos preliminares, Alejandra del Moral será la próxima gobernadora del Estado de México. Luego, si usted recuerda, pues en esta conferencia de prensa, donde sale Alejandra del Moral con los líderes de Vapor México, de verdad que Zambrano se veía muy, pero muy emocionado, de tener una gobernadora, según él, ganadora, en el Estado de México. Sin embargo, pues esto fue lo que le leímos anteriormente, era lo que dijo Zambrano al salir del búnker aliancista, luego ya en esta conferencia él se le ve súper sonriente, pero la realidad es que la derrota del priismo, que se confirmó apenas unas horas después, en esta elección en el Estado de México, fue pues también para el Sol Azteca, que se desplomó a números que le impedirán mantener el registro en esa entidad. Y bueno, el PRD ha perdido un registro estatal más, esa es la realidad, ya que para 2021 ya lo había perdido en 15 entidades, luego en el proceso electoral del año pasado, en 2022, ya no tuvo registro en 19 estados, imagínense nada más hasta dónde llegaron los números del PRD, y bueno, ahora con la votación en el Estado de México, ya son 20 estados donde este partido ya no va a figurar. Y bueno, en Coahuila, en donde ya no tenía su registro, obtuvo una mejoría en su votación con respecto a 2017, cuando de la mano de la PRDista Maritema Guajardo, alcanzó el 1.67% de los sufragios. Y bueno, en esta elección, como aliado del PRI y del PAN, y ya sabe usted, abanderando a Manolo Jiménez, quien ganó la elección allá en Coahuila, el PRD logró nada más y nada menos que un 2.74% de votación. Un porcentaje que aún así le es insuficiente, pues para recuperar su registro en esa entidad. Y en esa entidad, pues también recordar que se renovó el Congreso, un proceso en el que el Sol Azteca quedó en penúltimo lugar, con un 2.34% de la votación, solo por encima de Movimiento Ciudadano, que no contendió por la gubernatura. Y bueno, las cifras registradas en 2021 son parte de una espiral en la que el PRD se ha sumergido. Ya en este año, pues hemos visto que ya alcanzó 20 estados donde no va a tener registro, y pues desde 2021, desde esa elección, el PRD ha visto bajar y bajar y bajar sus números hasta esta realidad que hoy vive, que me llevó a pensar esta semana, Dulce, imagínate si Movimiento Ciudadano, con estas llamadas que todavía le hace el PAN a sumarse a la alianza, si les llegara a decir, bueno, sí, sí entramos, pero saquen al PRD, pues yo creo que con esos números, la alianza no tendría ni siquiera que dudarlo para sacarlos de ahí, pues se quedó muy claro que el PRD está aportando casi nada a esa alianza, Dulce. Hablando de alianzas, a mí me decían analistas políticos que estuve entrevistando la posibilidad, un posible escenario, imagínate esto, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde, en dado caso que a lo largo de estos meses Morena y estos dos aliados se molesten por algo, estaría también interesante. Fíjate, en Coahuila, total de votos PRD, 29.054, 2.16% ya de cómputos distritales, es decir, ya definitivo, frente por ejemplo al PT de 178.000. ¿Alguna vez creíste que el PT iba a tener más que el PRD? Pues ahí están los números. En Coahuila. Y fíjate, ahorita hablando de Zambrano, quiero permitirme platicarles cómo estuvo la cuestión del búnker aliancista. Estábamos en el Hotel Hilton y aquí había un salón donde estaba la candidata Alejandra del Moral y todos sus aliados, todos los del PRI, PAN, PRD, y aquí estaba el salón donde dio esta conferencia. Diez minutos después de que Alejandra del Moral dice que ya ganamos, etcétera, etcétera, todos mintiendo muy bien, supieron mentir perfectamente bien, al grado de que yo también les creí. De verdad. Salieron con chiflidos, aplausos, etcétera, etcétera, se metieron y la prensa todavía estábamos terminando de mandar párrafos y cuando volvieron a salir, es decir, no más de cinco o diez minutos, Alito sale, estaba aquí el elevador, se bajan y la prensa también los agarró el chacaleo abajo del elevador y mi compañera Tamara Márez es cuando agarra a Jesús Zambrano en el chacaleo y ya vemos lo que dijo. Todavía les dijo eso. Sí, y actúan perfectamente bien. Pero era cuando ya se iban para Coahuila. Sí, así es. Y si tú sigues los aviones, se vio que tomaron un jet privado rumbo a Coahuila. Pues ya sabían que ahí ya no tenían nada que hacer, ¿verdad? Pero que bien actúan, la verdad. Así es. Bueno, vamos a continuar con estos temas, Ilse, y justamente eso fue el domingo por la tarde, abandonaron a Alejandra del Moral, se fueron a celebrar a Coahuila y luego regresaron a la Ciudad de México, las ventajas de tener avión privado. Claro. Y dieron una conferencia de prensa ya rumbo a 2024, hicieron una especie de resumen de lo del 2023, se sacaron de la manga juntando peras con manzanas dentro de los votos de Coahuila del Estado de México, etcétera, etcétera. Y como destaquen el de 12 a 1, es muy importante que ahora habló primero Marco Cortés, dirigente de Acción Nacional, después Zambrano del PRD, y hasta el último dejaron a Lito. Así es. Bueno, ahí los presidentes de PAN, PRI, PRD anunciaron que van juntos para la elección del 24, ya es oficial, y con apenas autocrítica, hicieron un buen balance de su derrota, tanto en el Estado de México. Dijeron que si la gente hubiera salido a votar en mayores números, habrían ganado, como en Coahuila, donde hubo entre 2 y 3 puntos porcentuales más de participación electoral, ya con cifras confirmadas, en el Estado de México participó el 50%, y en Coahuila, era 57. Ahí les decía, dieron una conferencia bajo el logotipo de Vapor México, el bloque que nació en la mansión del multimillonario Claudio X González, como ha documentado bastante bien Alejandro Delgado, Alejandro Delgado iba a cumplirla. Albert, Álvaro Delgado. Disculpe, me va a estar escuchando. Bueno, en fin, vamos a ver el siguiente video con los detalles de esta conferencia, ya con miras hacia el 24. Los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, anunciaron este día que van juntos para la elección presidencial de 2024, y con apenas autocrítica, hicieron un buen balance de la derrota en el Estado de México. Dijeron que si la gente hubiera salido a votar en mayores números, habrían ganado, como en Coahuila, donde hubo entre 2 y 3 puntos porcentuales más de participación electoral. Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dieron una conferencia bajo el logotipo de Vapor México, el bloque que nació en la mansión del multimillonario Claudio X González. Los tres se mostraron alegres o en lenguaje coloquial echados para adelante. Aseguraron que van a invitar a la sociedad civil, un eufemismo utilizado por el mismo empresario para denominar a una serie de organizaciones vinculadas a ellos mismos, como Sociedad Civil México, dirigida por la panista Ana Lucía Medina Galindo. Ningún retazo de Morena será aceptado por la coalición, gritó el dirigente del PRI. Lo mismo comentó momentos antes el del PAN. Le han cerrado la puerta, así, a alguna o alguno de los precandidatos que queden fuera de la interna de la izquierda. Moreno Cárdenas afirmó que en el Estado de México hubo una elección de Estado. Culpó a las encuestas de falsear los resultados y al gobierno de la República que emanó de Morena de haberse robado la elección. Marco Cortés consideró que faltó mayor votación en la entidad mexiquense para ganar. Los dos criticaron a Movimiento Ciudadano, el partido que dirige Dante Delgado desde hace casi tres décadas. Sostuvieron que la votación de MC se hundió en ambos estados, algo que es cierto, de acuerdo con los datos oficiales. Este 2023, el poder del PRI se puso en juego en dos entidades que controló por décadas, Coahuila y el Estado de México. La primera logró controlarla de la mano de otros dos partidos, pero la otra la perdió. La población decidió quitarle la entidad más poblada a ese partido que la convirtió no solo en bastión político, sino también en la cuna de su ideología y de su identidad. En esta conferencia de prensa del lunes, el PRI-PAN-PRD, la Alianza Vapor México, pues volvieron a insistir al Movimiento Ciudadano que se uniera con ellos para ganarle a Morena y sobre todo también obtener la anhelada mayoría en el Congreso. Días, horas después, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que su partido se iba a competir en el 24, pero sin coaliciones. El senador y líder emesista dijo en una conferencia de prensa desde Mérida, advertimos que no estaríamos tocando los violines en un barco que iba a pique y destinado al fracaso. Lo decimos una vez más, no nos vamos a subir al Titanic de Va por México. Y ahorita vi un tuit del PRI-Nacional, pues haciendo burla del MC, de cuántos votos obtuvo en estas elecciones, a pesar de que no fue a nivel gobernador, pero sí en Congreso. Entonces, pues están picando, o sea, es como el novio tóxico que primero se te pide regresar y como le dices que no, ah, pues ahí te va otra vez. Ni te quiero porque ni sirves, ¿no? Entonces, sí, para qué lo llama, pero bueno. Vamos a continuar con la información dulce porque no habían pasado ni unas horas de que se estaba digiriendo, pues cómo cambiaba el mapa político de México con la gubernatura que sumó Morena y sobre todo con lo que perdió el PRI, que fue Sebastión, el Estado de México, cuando ya en la noche pues se suelta una, bueno, desde la tarde se siente, suelta una bomba cuando dice Ebrard, yo no voy a dar todavía mi propuesta, que él estaba listísimo ya para dar su propuesta para la elección del candidato a la presidencia de Morena y bueno, por la noche en los medios se empieza a trascender pues esta cena que se da allí en un restaurante cercano a Palacio Nacional encabezada por el presidente López Obrador y a donde llegaron pues los aspirantes de Morena a la presidencia, también llegaron gobernadores, por supuesto, llegó también Delfina Gómez, la ganadora en el Estado de México y pues en ese momento no se sabía mucha información de lo que de lo que estaba ocurriendo allá adentro pero pues lo que sabíamos es que una, era una noche lluviosa, así el presidente salió del Palacio Nacional, caminando, llegó a este restaurante El Mayor que se encuentra a unos pasos de Palacio Nacional y pues los medios ya estaban allá afuera todos esperando a ver qué sucedía, se vio llegar por ejemplo a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, a Ricardo Monreal y pues ya desde esa noche varias fuentes hablaban de que la reunión estaba relacionada con la definición del método con el que el movimiento de izquierda definirá a la candidata o al candidato y bueno esta fuente dijo a sin embargo que se trataba de una primera reunión pero que habrá muchas otras donde podría o no participar el presidente una ya muy pública que es la del domingo donde no va a participar por supuesto el presidente pero si van a participar los aspirantes a la presidencia y pues en este congreso extraordinario que va a celebrar el domingo morena ya como lo ha dicho el propio presidente de este consejo nacional que es el gobernador de Sonora Alfonso Durazo pues ya se van a definir cómo va a ser la selección del candidato y pues ese día como les comentaba ya el canciller Ebrard ya no presentó su propuesta la presentó un día después y pues finalmente se reunieron allí esta noche se reunieron la noche del lunes les decía no pasó mucho tiempo se reunieron ahí en este se podría decir conclave de Morena donde llega el presidente llegan más este cuadros de Morena y pues hasta el día siguiente tuvimos más información así es Ilse el lunes por la noche todavía muchos teníamos la cruda post electoral del domingo y ya Morena ya estaba llamando a la unidad pero para 2024 en esta cena que los detalles ya vinieron justamente desde Palacio Nacional en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador como lo había prometido en el chacaleo lo hablamos mañana es decir este martes y ahí reveló en su conferencia matutina que la reunión con los militantes de Morena entre quienes encontraban los aspirantes a la candidatura presidencial del partido excepto el señor compañero diputado Gerardo Fernández Noroña y el senador Manuel Velasco fue primero para celebrar el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México y sobre todo para mantener la unidad para el 24 y estar preparando este congreso nacional que va a ser el domingo por la tarde noche fue cuestionado por los motivos la cual llamó la atención por el contexto político que vive el país bueno dijo nos reunimos no puedo hablar mucho de eso por eso los invité a cenar aunque pagamos todos para hacerlo después de las 8 de la noche y no aquí sino en un restaurante cerca en el Templo Mayor en un café restaurante de la librería por rua que justo está al lado del Palacio Nacional nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina entre todos estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad que no haya divisiones vamos muy bien estamos bien y de buenas pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema aunque se le insistió en ese primer momento de acuerdo con el mandatario mexicano además de los precandidatos que ya les comentaba Ilse también estuvo el dirigente nacional de Morena Mario Delgado la secretaria general Citlaly Hernández el senador Ricardo Monreal el canciller Marcelo Ebrard Adán Augusto como secretario de Gobernación y Claudia Sheinbaum jefa de gobierno y también varios gobernadores y gobernadoras de Morena incluso te tomaron una fotografía hubo una especulación de por qué no salía el canciller Marcelo Ebrard y simplemente fue porque él ya se había ido exactamente Dulce y bueno si usted vio a los periodistas el día lunes que seguramente sí pues vieron la entrevista con Mario Delgado que se tuvo ese día en la noche incluso ahí se veía que él iba en trayecto se veía que iba ya como en un coche estaba lloviendo y se veía por ejemplo las calles del centro entonces iba justo a esa cena la entrevista estuvo muy buena aunque no adelantaba justo la cena a la que iba pues sí habló de que él no cree que Ebrard vaya a ser un berrinche pues por no estar de acuerdo con lo que se decida el domingo para el método de elección de candidato pero ya vamos a ver qué ocurre el domingo y hablando justamente del canciller Marcelo Ebrard pues el día martes se vino otra sorpresa muy muy grande como si de verdad todavía no estuviéramos como decía Dulce creo que hasta seguimos con la cruda de la elección y pues el canciller Marcelo Ebrard sale en esta conferencia de prensa a anunciar nada más y nada menos que el próximo lunes 12 va a solicitar su renuncia ahí en la cancillería pues ya para dedicarse de lleno a su campaña por la candidatura de Morena pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el día martes el canciller he resuelto también y así se los transmito solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora la próxima semana con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador en toda la República Mexicana con alegría las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación no sólo en la conducción de México sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos gracias a ese proceso de transformación que he vivido también el privilegio de acompañar al presidente López Obrador hoy podemos plantearnos que México alcance su grandeza que se radique la pobreza extrema que se instale para siempre y permanezca la división entre los intereses la separación entre los intereses y el espacio público y las decisiones públicas y que estemos orgullosas y orgullosos de nuestro movimiento y que el día de mañana digamos aquella fue nuestra hora mejor cuando México alcanzó su grandeza el día de hoy les digo me entusiasma participar en este gran movimiento morena me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos ahí tenemos la primera renuncia de las varias que se esperan después del Congreso Nacional de Morena tan pronto como ya esta tarde noche de domingo este anuncio fue también en un hotel en la Alameda en la Ciudad de México no dio espacio a preguntas pero ahí veíamos a sus dos manos brazos derecho me refiero a Malú Mícher y a Marta Delgado que lo van a estar acompañando a lo largo de este año de campaña Ilse nos pasamos de Ebrard de Morena a el tema Alito Alejandro Moreno es importante saber que durante su dirigencia pues no ha ganado el PRI sino ha perdido y bastante 11 estados le quedan 2 en este mapa que estuvimos circulando a lo largo de sin embargo al aire en todos los programas donde se ve justamente la expansión de Morena y el PRI ya solo en Coahuila y en Durango quiero que mi presidencia al frente del partido marque el inicio de una nueva etapa para el PRIismo expresó en un lejano 18 de agosto de 2019 Alejandro Moreno en su toma de protesta durante la sesión extraordinaria del Consejo Político del PRI la que convocó a la militancia a construir el mejor PRI de toda su historia casi 4 años después el PRI es todo menos lo que prometió Alito durante su presidencia ha perdido 11 gubernaturas entre ellas el Estado de México recientemente en 2021 la primera elección en la que el PRI de Alito puso en juego gubernaturas el resultado fue determinante de 8 estados gobernados el PRIismo perdió los 8 así Campecho que incluso él había gobernado Colima Guerrero San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tlaxcala y Zacatecas dejaron de estar en su control con una población total de 14 millones de mexicanos y al manejo de su gestión llevó a que en junio del 22 un grupo de líderes priistas como Dulce María Sauri Claudia Ruiz Macieu César Camacho Manuel Fabio Beltrones y el senador Miguel Ángel Osorio lo llamaran a rendir cuentas algunos de ellos incluso advirtieron que Alito buscaba ampliar su mandato algo que al final ocurrió y corrígeme y se va a extenderse hasta agosto del 24 sí después de la elección presidencial pues eso es lo que nos informaba nuestro jefe de información Obed Rosas sobre el legado de Alito que todavía va a estar bastantes meses pese a todo pese a sus malos resultados y pese no hay que olvidarnos la serie de filtraciones dadas a conocer en los martes del Jaguar donde se le pinta como realmente es y no como el Alito mentiroso que vimos la tarde noche del domingo diciendo que Alejana Moral iba a ganar y acto seguido huyó en avión hacia Coahuila para celebrar así es Dulce vámonos ya al miércoles 7 de junio porque continuó de parte de Sin Embargo MX este análisis de lo que ocurrió después de la elección del día domingo en Coahuila y en el Estado de México y pues justo en el caso de Coahuila en una nota de aquí de nuestra compañera Dulce Olvera pues nos detalla que si se suman los votos que tuvo Morena el PT y el Verde que fueron un total de 529.898 ni así alcanzan los que obtuvo Manolo Jiménez de Vapor México quien obtuvo 741.731 es decir aunque no hubiera habido esta división que se dio por parte de Ricardo Mejía pues yendo juntos tampoco hubieran alcanzado al candidato de la oposición sin embargo la elección fue clara las traiciones los berrinches y las ambiciones personales no ayudaron a Morena por lo que rumbo a 2024 un gran reto es mantener la unidad y bueno vamos a escuchar al respecto en el siguiente video la traición en la elección en Coahuila como la calificó Mario Delgado presiona a la dirigencia de Morena a evitar que un escenario como ese se repita en la elección presidencial conscientes de ello este domingo el Consejo Nacional del Partido transparentará las reglas para el proceso de selección que está abierto tanto para los cuatro precandidatos morenistas como para los aliados del Partido del Trabajo y el Verde el presidente Andrés Manuel López Obrador los precandidatos presidenciales y los gobernadores de Morena han llamado a la unidad rumbo a 2024 para evitar que se repite el efecto Ricardo Mejía que benefició a la coalición Va por México El ex subsecretario de Seguridad entonces morenista aunque primero se comprometió a respetar los resultados de la encuesta del partido después los desconoció dividió el voto al irse al PT y el candidato aliancista Manolo Jiménez arrasó Por el comportamiento de algunos precandidatos para la silla grande también es latente el riesgo de que algún precandidato cuestione los resultados si no le favorecen Este 11 de junio con presencia de las corcholatas guindas y los invitados aspirantes el diputado petista Gerardo Fernández Noroña y el senador verde Manuel Velasco se definirán procedimientos y encuestas para definir al candidato antes de noviembre Respecto a que pueda repetirse el berrinche en 2024 entre Sheinbaum Ebrard López Monreal Fernández Noroña o Velasco Mario Delgado aseguró Habrá esa exigencia por parte del partido que suscriban por escrito que están de acuerdo con el método elegido y además que su objetivo es profundizar el proyecto de transformación nacional Pero Morena perdió este 2023 no solo por la división Si se suman los votos que tuvo Morena el PT y el verde en Coahuila ni así alcanzan a Manolo Jiménez de Vapor México Bueno, dice esa es digamos la elección para Morena es decir la importancia de mantener la unidad en coalición para ganar ahora ya la presidencia y también la mayoría en el Congreso que les va a permitir gobernar sin trabas La elección para PRI-PAN-PRD aunque no quieran pues escucharla se las dio Damián Cepeda un senador del PAN que es autocrítico dijo que de nueva cuenta la alianza que mantiene el blanquiazul con el PRI no ha hecho la diferencia para ganarle a Morena el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en las urnas como vimos una vez más en el Estado de México en el caso de Coahuila pues tiene también otros factores como pues que fue una elección de Estado y que Coahuila pues bastante tiene arraigado el PRIismo en fin el expresidente nacional del PAN Cepeda aseguró que gran parte del fracaso de la alianza no se debe a que el PRI tiene un alto porcentaje de rechazo lo cual dificulta echar a andar un proyecto sin que sea visto de mala manera pues le echa la bolita al PRI y dice no hay un solo ejemplo donde la alianza PAN-PRI haya hecho la diferencia para ganar ya ni siquiera tome en cuenta el PRD que está pasando por el contrario que la gente la está rechazando el PRI como partido tiene al menos 65% de rechazo ciudadano es decir 7 de cada 10 rechazan al PRI entonces ¿cómo crees que vas a despertar un proyecto esperanza si vas abrazado de un instituto que trae ese problema de percepción ciudadana? fíjate 65% de rechazo ciudadano hay que pensar en ese que 35% que sigue siendo PRI por tradición o por qué yo creo que sí mucha gente por tradición una muy mala costumbre diría yo pero bueno continuamos con la información dulce y el día miércoles vamos a hacer un paréntesis de la información electoral que si te das cuenta este sin embargo semanal quedó totalmente electoral pero bueno hay una información muy importante que se dio a conocer esta semana y es que autoridades de México investigan si miembros del ejército mataron a 5 hombres en una posible ejecución extrajudicial en una localidad allá en la frontera y bueno un agente federal le dijo a la agencia AP y que habló bueno en condición de anonimato pues manifestó que la Fiscalía General de la República ya abrió una averiguación por este caso el funcionario pues no quiso detallar cuando comenzó la investigación y todo esto se empezó a dar a conocer ya que ese día varios medios de comunicación internacionales por ejemplo el país y Univisión empezaron a difundir un video donde se observa un aparente incidente ocurrido durante el día en Nuevo Laredo allá en Tamaulipas y bueno este video que pertenece a una cámara de seguridad de la zona pues muestra el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro poco después llega un vehículo militar y pues con una torreta de artillería choca contra la camioneta bloqueando las puertas delanteras y traseras derechas de inmediato comienzan a bajar unos 11 uniformados armados con fusiles y tras disparar hacia las ruedas de la camioneta los militares abren las puertas y van sacando uno a uno a los cinco ocupantes entre ellos el chofer al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo luego se ve como los cinco civiles son llevados a empujones y arrastrados hasta un muro donde algunos de los militares supuestamente les disparan y posteriormente uno de los uniformados coloca fusiles al lado de los cuerpos en otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta chocada y comienzan a disparar hacia la calle para repeler un aparente ataque y uno de los soldados dispara hacia los civiles que están inmovilizados en el muro o sea todo parece indicar que hubo un montaje de una escena del crimen ya se está investigando es un caso que el mismo presidente dice que aparentemente si ocurrió él vuelve a confirmar que se va a investigar pues dice que no se van a permitir este tipo de violaciones a los derechos humanos en su gobierno pues si también la comisión nacional de derechos humanos ya abrió una investigación al respecto y la fiscalía hizo lo propio con permiso de la sedena y es lo que criticaba un poquito el centro pro este organismo que defiende derechos humanos desde los ochentas que solo se empieza a investigar porque la sedena lo aprobó algo que había pasado desde el 18 de mayo y apenas surgió este video de ejecución extrajudicial y yo te pregunto como lo hice en de 12 a 1 una cosa son los derechos humanos y otra la gente harta de vivir dentro de una guerra contra el narcotráfico que pues no vio tan mal con malos ojos que hayan ejecutado a presuntos narcotraficantes pues dulce es un tema muy muy complejo pero pues lo que yo destacaría aquí es que el gobierno del presidente y el mismo presidente ha dicho que esto no se va a permitir no o sea cualquier persona haya hecho lo que haya hecho merece estar ser llevada a juicio si es detenida y tener un juicio justo y un castigo y pues en un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos y que esa ha sido parte de las batallas que ha librado la izquierda o esa izquierda en México pues no es algo que se deba de justificar de ninguna manera pues ahí está pasamos de este tema de ejecución extrajudicial a el día jueves cambiamos de cara porque tengo que pedirles likes muchísimas gracias por su apoyo por seguirnos acompañando en esta noche de viernes 9 de junio post electoral y previo sobre todo al consejo nacional de morena donde van a salir bastantes detalles y el lunes va a explotar información por todas partes pero mientras tanto el jueves 8 de junio la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum cuya reacción estábamos todos expectantes después de lo que realizó el canciller Marcelo Ebrard hizo un recorrido por la ciudad de México para dar el banderazo de salida a proyectos de su gobierno que ya están concluidos es decir se está despidiendo de cierta forma de su cargo inauguró por ejemplo tres parques públicos que forman parte de la recuperación de espacios abandonados en la capital en conferencia de prensa tras realizar un recorrido por el bosque de Tláhuac Sheinbaum fue cuestionada sobre si ya sabe quién la va a reemplazar en el gobierno de la ciudad de México dijo que el próximo lunes hará un posicionamiento al respecto reitero el lunes va a salir bastante información sin embargo adelantó no tiene nada que preocuparse los habitantes de la ciudad porque hay equipo vamos a escuchar su mensaje y te doy tiempo para pensar y sé que me digas quién crees que va a ser su sucesora bueno suplente vamos usted doctora ¿cuándo podría pedir licencia? hasta el lunes no coman ansias el lunes ya platicamos y el perfil que debería tener la persona que pues ocupe inmediatamente su lugar también hasta el lunes honesta una persona honesta que conozca la ciudad que tenga capacidad hoy estamos visitando los parques que ya teníamos terminados para hacer su inauguración y estamos muy contentos porque estamos cumpliendo una promesa que hicimos un compromiso que hicimos en campaña que fue de recuperar los espacios públicos entonces estuvimos en ave fénix en la venustia en Ucarranza después en Canal Nacional y ahora aquí en el Bosque de Tláhuac y en total son diecisiete espacios públicos decimos que son dieciséis pero ahora con el Bosque de Tláhuac diecisiete espacios públicos que han sido recuperados el lunes ya vamos a platicar ya vamos a decir pero no tiene nada que preocuparse los habitantes de la ciudad porque hay hay equipo en tanto intensificará estos recorridos para terminar con compromisos pendientes de su gobierno si vamos a hacer recorridos todos los días para que pues muchas obras que están desarrollándose o que ya están terminadas podamos darles el banderas va a llevar ya tomando en consideración pues todo lo que ha sucedido en estos días alguna propuesta no yo confío en la presidencia de mi partido bueno Dulce pues yo creo que lo natural sería Martí Batres no es que yo quisiera eso verdad pero vamos a ver que pasa el día lunes y continuamos con la información porque a partir de que da como decías el anuncio Ebrard de su renuncia pues se viene toda una serie de reacciones por parte de los aspirantes de Morena y pues uno de ellos fue Ricardo Monreal que el día de ayer pues presumió una fotografía de una breve reunión que sostuvo con el presidente López Obrador allá en Palacio Nacional él después de esta reunión él es abordado por la prensa allá afuera de Palacio Nacional le preguntan si se queda en Morena ya ven que lleva varios meses llevaba varios meses diciendo que no estaba seguro que iba a ser pues él responde que se queda en Morena hasta la muerte comparte esta foto en sus redes sociales y además escribe encuentro afortunado en Palacio Nacional con el presidente López Obrador reforzando nuestra amistad y convicción para continuar con la transformación que un día soñamos agradezco su reconocimiento en la mañanera el trabajo de las y los senadores con unidad y en unidad y bueno ya después también en el Senado le hacen una breve entrevista le vuelven a preguntar si ya no tiene dudas de quedarse en Morena y él dice que está descart de irse o quedarse él dice que está descartadísimo que se va a quedar en Morena hasta la muerte y pues también recalca que él lo que ha dicho que si no hay varias encuestas él no va a participar pero también adelanta que él está seguro de que va a haber más de una encuesta hay que guardar todas estas declaraciones porque falta muchísimo para el 24 bastantes meses y la gente suele pues cambiar entonces vamos a ver y sobre todo Monreal ahí tienes también al diputado Gerardo Fernández de Noroña que a primer momento dijo que si no ganaba la candidatura se iba a vender libros y de momento solo ha presentado su licencia temporal al cargo de diputado en un lugar donde ha estado durante muchísimo tiempo pero hay que reconocerlo siempre del lado de izquierda no ha sido un chapulín más y también el otro el secretario de gobernación Adán Augusto López pues no se pronunció más allá que su declaración de serenidad y paciencia y después del domingo vamos a ver pues reacciones un poco más concretas ya con información del método de selección de la encuestadora yo espero también ya saber quién va a ser la casa encuestadora que escojan ellos en cónclave etcétera etcétera por eso no se pierdan todos los espacios de sin embargo al aire aquí vamos a hablar muchísimo al respecto pero tantito otra pausa electoral hay un tema que ha traído mucho el pulso al cierre con nuestros compañeros Pedro Mejado y Romina Gándara es el tema allá de Nuevo León y el gobernador Samuel García con su fiscalía les hemos hablado también por ejemplo del fiscal de Guanajuato que lleva bastantes años con pocos resultados ahora estamos justo poniendo poniendo en tela de juicio esto Nuevo León el gobernador de Nuevo León Samuel García solicitó el día de ayer ante el Senado la destitución de Pedro Arce encargado del despacho de la fiscalía de Nuevo León por uso faccioso y político de sus capacidades directamente ya está acudiendo al gobierno federal por ayuda el mandatario estatal presentó la petición de juicio político a la comisión permanente del congreso acusando que el funcionario que aseguró fue impuesto por el partido revolucionario institucional y por el PAN todos los días está fastidiando a su gobierno con persecución y hostigamiento de funcionarios una piedra una verdadera piedra en el zapato así lo dijo Samuel García el gobernador de Nuevo León el mandatario estatal recordó que desde octubre el exfiscal Gustavo Adolfo tuvo que dejar el cargo por presiones de los grupos del PRI y PAN todo en medio del caso de Devani sin embargo Samuel García reiteró que el presidente López Obrador ya está enterado de cómo estos grupos facciosos actúan desde el congreso y cómo la fiscalía actúa contra el poder ejecutivo algo que no es propio nada más de Nuevo León sino que ya les decía también ocurre en Guanajuato y en otros lados el día de hoy el PAN acusó a Samuel García de morenizarse y no respetar la división de poderes en Nuevo León así lo dijo Marco Cortés dirigente nacional de Acción Nacional y lo acusó de mermar las facultades de los poderes legislativo y judicial en el estado está escalando esto cada vez más así es Dulce vamos a ver qué pasa allá en Nuevo León porque incluso ya ha habido intervención del presidente pues manifestando su apoyo al gobernador pero vámonos ya al viernes 9 de junio el día de hoy y vamos a empezar con una nota que transcurrió también en la semana ya que al PAN se le ocurrió que era muy buena idea empezar a hacer campaña diciendo que Fox fue quien inició con las pensiones a los adultos mayores pues obviamente va a haber una reacción del presidente porque es uno de sus programas que desde que fue jefe de gobierno pues ha sido emblema de sus gobiernos y el presidente López Obrador bueno antes de ir a la reacción de López Obrador hay que decir que también ayer Calderón también él ya se adjudicó dijo no fue Fox fui yo el que inició ese programa pero pues hoy el presidente López Obrador cuestionó a su antecesor Vicente Fox y dijo que pues lo calificó de hipócrita y de cara dura ya pues que en su momento recordó el presidente se opuso a esta política López Obrador dijo esta mañana el presidente Fox no está exacto eso que dice es mentira es falso cuando nosotros iniciamos la pensión para adultos mayores en la ciudad de México él se opuso incluso debe haber hasta grabaciones busquen me acuerdo que llegó a decir que los adultos mayores había que ponerlos a trabajar no darles pensión nunca han estado a favor de darles la pensión a los adultos mayores López Obrador incluso transmitió durante la conferencia de prensa de esta mañana un breve video de Fox que data de 2004 donde el expresidente panista asegura lo siguiente prometer pensiones o apoyos a la tercera edad es llevar a nuestro país y a la economía a la quiebra ante esto pues también el presidente aseguró que lo de Fox es una reverenda mentira más claro añadió el presidente y ahora está este caradura así son no olviden la doctrina de la derecha la verdadera doctrina es la hipocresía imagínense qué clase de cinismo pues esto fue lo que dijo el presidente esta mañana criticando a Fox quien en este video que circula del pan que es como un promocional del pan Fox sale destacando que no te engañen fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más la diferencia es que hoy se usa con fines políticos electorales le quitaron el seguro popular creado en mi gobierno y pues ya les comentábamos ya hasta Calderón salió a decir que no que no fue en el sexenio de Fox que fue en su sexenio obviamente el presidente dijo pues no o sea estos no han estado ni de acuerdo pero pues es un tema yo aquí la lección sería cómo se le ocurre al pan hacer promoción con Fox pero bueno eso hice y además que tenga un poco de memoria y dignidad porque Acción Nacional siempre ha estado criticando las dádivas el populismo de regalar y más bien de regalar dar apoyos económicos no solo a adultos mayores sino a discapacitados a estudiantes etcétera etcétera y ahora que ya son todos mundo ya está viendo hacia el 24 pues ya saca eso adjudica así es y pues primero me dio mucha risa que le dice que no es exacto y ya después le dice cara dura ahí está la información de este viernes bueno continuando con temas de ratas Juan Ramón Collado quien fue abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto gastó millones de pesos en distintos países europeos es decir esto ya va más allá de España como el diario El País lo había estado documentando a través de la policía de Andorra esto ya se habla de distintos países europeos y que no solo involucran al abogado de la élite sino a políticos mexicanos incluido el exmandatario Peña Nieto que vive en Madrid solo para que tengan una dimensión de estos gastos al menos 15 millones de pesos fueron abonados entre 2008 y 2015 en hoteles exclusivos como el Four Seasons por el abogado que se encuentra detenido en el reclusorio norte por el presunto lavado de dinero además hay otro depósito de 4 millones de pesos en joyerías exclusivas y escucha esto Ilse 80 mil dólares en clínicas suizas contra el envejecimiento todo eso está documentado por el diario El País y estas transacciones le decía que se extienden más allá de España a Francia Italia y a Suiza y también a Estados Unidos todo esto lo está llevando a cabo la banca privada bueno la fiscalía de Andorra e indagado por el diario español El País y bueno pues estamos esperando quiénes son esos prominentes políticos mexicanos que su abogado estuvo gastando por ellos hay que verles las caritas a ver quiénes se ven más rejuvenecidos bueno Dulce antes de dejarlos con este último video que les vamos a presentar en Sin Embargo Semanal es hora de ir cerrando Dulce porque el siguiente reportaje es un poco amplio pero nosotros les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este viernes de Sin Embargo Semanal una semana muy electoral Dulce y creo que así ya se viene ¿verdad? Pues vamos vamos a ir viendo y sí pues sí es que todos ya están viendo el 24 y el sí por Dios y apenas estábamos terminando este tema de las elecciones todavía Delfina Gómez ni se hace gobernadora del Estado de México y ya todos mirando hacia el 24 y les dan las constancias así es y yo nunca pensé decir esto pero voy a estar pendiente del domingo por la noche de las noticias porque pues va a estar muy interesante lo que se lleve a cabo en el Consejo Nacional de Morena y que estaremos informándoles aquí en los diferentes espacios de Sin Embargo al aire tenga un excelente fin de semana y descanse hoy muchísimo bueno los vamos a dejar con el siguiente reportaje de Romina Gándara que pese a todo pronóstico pese a toda la violencia que se vive en Guanajuato y pese a que ya son varios gobiernos panistas en esa entidad pues analistas le dicen a Romina Gándara que no se ve que para 2024 que se va a jugar también esta gubernatura pues haya muchas esperanzas de que haya un cambio de gobierno pero vamos a ver el siguiente reportaje y nosotros lo esperamos el próximo viernes ahí va a estar Ricardo Schiffel de precandidatos una de las posibles opciones de Morena en esa estidad en fin vamos con los detalles que tenga excelente noche el partido acción nacional llegó al poder en Guanajuato hace 32 años luego de las irregulares elecciones de 1991 en aquella jornada electoral el priista Ramón Aguirre Velásquez obtuvo el 53.1% de los votos mientras que el panista Vicente Fox Quesada obtuvo el 35.5% el panismo alegó fraude electoral y se manifestó con marchas plantones y negociaciones con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari como resultado Carlos Medina Plasencia quien era alcalde de León llegó al gobierno así comenzó la era de las concertaciones un término utilizado para describir las negociaciones extralegales que le otorgaron al pan triunfos que no tuvo mediante votos hoy tres décadas después y con Guanajuato convertido en un bastión panista el estado se prepara para las elecciones de 2024 algunas mediciones sugieren que Morena tiene una oportunidad de expandir su presencia territorial fue una encuesta de ENCOL publicada el miércoles 24 de mayo Morena cuenta con una ventaja del 43% sobre otros partidos de oposición en la preferencia para la gubernatura de Guanajuato frente al 37% del pan y el 10% del partido revolucionario institucional no obstante algunos analistas señalan que a pesar del aumento en la aceptación hacia Morena y el desgaste gradual de la imagen del pan las élites del bajío parecen no estar dispuestas a abandonar al partido albiazul además señalan que Morena enfrenta divisiones internas y la falta de liderazgos claros que complican la batalla por ese estado ¿qué opino respecto de si son creíbles o no? yo sí tengo la impresión de que hay un crecimiento muy importante de la marca Morena va a depender mucho del candidato de las alianzas que logre establecer a nivel local porque una gubernatura no la ganas solo con un muy buen personaje requieres candidatas y candidatos a las alcaldías muy potentes que te den la votación suficiente para que tú logres ganar insisto Guanajuato es un estado con 6.1 millones de habitantes el padrón electoral supera los 4 millones de tal forma que una elección competida reñida requieres cuando menos millón y medio de votos para obtener el triunfo electoral realmente se va a poder tener esa cantidad no lo sabemos ¿no? este porque las estructuras están fragmentadas y esto va a ser un asunto de dos ¿no? en realidad partidos como el PRI están fracturados ¿no? este tienen una presencia cada vez más diluida el PRI acaba de anunciar que pues no requiere alianza ¿no? en el estado MC no sé cómo va a jugar está el PT que siempre está aliado con Morena pero que a veces se alía con el gobierno del estado juegan partidos locales no alianzas ¿no? tiene registro estatal habrá que ver cómo juega y así ¿no? el verde y los demás que están ahí digamos en el espectro entonces habrá que ver cómo se configuran las alianzas cómo el gobernador va a tejer sus digamos pactos y ahí es donde se va a jugar la elección me parece que es todavía relativamente prematuro para decir si Morena ya alcanzó y va a ganar pero yo no descartaría que Morena se vuelva muy competitivo si logran tener una candidatura presidencial que arrastre ¿no? Morena tuvo la votación histórica en Guanajuato más allá de lo que había logrado el PRD cuando Andrés Manuel estaba en el PRD el crecimiento de Morena en la elección del 2018 fue exponencial creo que rebasaron los 600 mil votos en el 2018 evidente perdón evidentemente no les alcanzó y quedaron muy lejos y recordemos es el único estado donde no ganó Andrés Manuel ¿no? en términos de votación para presidente de la república eso te habla de un panismo muy arraigado de un panismo sui generis porque es un panismo ideológico ¿no? sustentado en una visión una tradición una visión moral que la podemos compartir o no pero que pesa en la definición y perspectiva de identidad partidista de la gente las elecciones nunca son solo el manejo de los votos porque hay un manejo de aparatos y en Guanajuato está muy aceitado la la imbricación entre el aparato de política social del gobierno que recibe muchos recursos y el aparato político panista nada más recordar o sea los últimos dos gobernadores fueron secretarios de desarrollo social antes de ser candidatos Miguel Márquez y Diego Sinué Rodríguez el actual delfín delfina no sé si ese término sea correcto en cuestiones de género de de Diego Sinué es la acaban de hacer secretaria de desarrollo social que tiene un presupuesto de alrededor de dos mil millones de pesos para manejar en los en el en el último tramo del gobierno en lo que falta que es poco es un año y medio bueno ya no importará mucho el medio año restante después de la elección entonces hay un manejo de recursos de de cooptación profundo para para el votante común y corriente de clientelismo político y eso es es difícil de remontar no obstante que hay programas sociales federales creo que en Guanajuato no han penetrado tanto como lo ha hecho este control político que tiene el pan desde hace muchos años por otro lado están las complicidades con las élites ¿no? yo creo que los gobiernos panistas han sido muy han beneficiado mucho han sido muy aliados del sector empresarial guanajuatense aunque ha habido algunas quiebras por ejemplo con el hecho de que le hayan dado tanto subsidio tanto recurso terrenos carreteras puentes pago de capacitación a empresas extranjeras armadoras internacionales que cosa que se ha despertado un poco de celo en los empresarios locales que no ven que se maneje de la misma manera de los apoyos a ellos de todas maneras hay apoyos hay subsidios hay decisiones políticas que los favorecen muchísimo entonces esa complicidad no está rota aunque hay inconformidad hoy por la inseguridad y los reclamos son tanto a nivel del gobierno local como el gobierno federal incluso a los alcaldes yo creo que todavía los empresarios y las élites de Guanajuato no están como para abandonar el barco panista y subirse al de Andrés Manuel López Obrador de acuerdo con los analistas locales es prematuro afirmar que Morena ya ha alcanzado al PAN y ganará la elección la configuración de alianzas y la candidatura presidencial serán factores claves para la competencia según los expertos yo el mayor problema que le va a Morena en Guanajuato son sus divisiones internas y la falta de liderazgos clavos tanto en el partido en sus estructuras partidistas como para para construir candidatos la el hecho de que Sheffield haya sido candidato a gobernador candidato a alcalde las dos veces haya sido derrotado y todavía permanezca como un potencial aspirante a la gobernatura con muchas posibilidades se habla de la falta de construcción de liderazgo de Morena Sheffield es ex panista el hecho de que Bárbara Botellos se haya afiliado o haya solicitado su afiliación a Morena hace unos días y que muy pronto ya aparezca en la lista de precandidatas a la gobernatura también te habla de la falta de esta construcción de liderazgos internos originarios de Morena químicamente puros morenistas entonces eso eso no manda señales como para aglutinar un gran movimiento quienes no quieren ver más al pan en el gobierno que pueden ser capas muy llaves amplias de intereses diferentes etcétera todavía no ven claro que Morena pueda representar un factor de cambio siento que eso le da un colchón al pan el principal catalizador para un cambio ocurre cuando hay un liderazgo opositor fuerte te menciono ejemplos Vicente Fox cuando desplazó al PRI en los años noventas pasados aunque no fue directamente él benefició el cambio a Carlos Medina pero el liderazgo lo encabezó Fox que igual le alcanzó durante toda esa década para crecer hasta ser candidato presidencial o Andrés Manuel López Obrador que también conjuntó los deseos de cambio del país en muchos sentidos y logra finalmente estos 30 millones de votos y bueno Juan todavía no se ve un fenómeno así no se ve ningún liderazgo claro ni morenista de ningún otro tipo que pudiese reunir los diferentes hartazgos que hay contra el Faro pero no lo descartemos esto no obstá para que la popularidad del presidente esté creciendo de manera muy importante en el estado y que coloca Morena pues sí en una posición competitiva ahora insisto va a depender de la candidata o el candidato de Morena al gobierno de la república porque así van a jugar los grupos los grupos locales juegan a ganar en lo local que es donde tienen sus intereses y no descartaría yo por ejemplo que si no es Ebrard bueno haya grupos de Morena que jueguen más bien a negociar con el gobernador ya sea con brazos caídos no participar en la elección y simplemente mantener sus cotos negociar lo local mantener alcaldía regiduría sindicaturas para pues simplemente seguir pesando y claro si pierde tu enemigo pues quien se fortalece eres tú quien tiene la alianza local eres tú y yo no descartaría que eso ocurra ¿por qué? porque ya ocurrió ocurrió en el 2018 ocurrió en el 2021 donde se jugó a ganar ciertos espacios garantizar ciertas votaciones de manera diferenciada diputación local federal etcétera y mantener los intereses locales a eso juegan los grupos y eso puede llevar a que Morena aun cuando tenga una votación importante por ejemplo para la presidencia o las otras posiciones federales en lo local sus grupos se descompongan pacten y tengan arreglos para mantener digamos posiciones locales si opera la disciplina si opera digamos la lógica de los partidos tradicionalmente establecida pues habría que esperar que Morena fuese sumamente competitivo pero el problema que yo veo es que no se van a poner de acuerdo no no se percibe en el horizonte que los grupos vayan a conciliar y que más bien van a pelear por sus intereses locales eso puede llevar a que una candidatura que pudiera ser muy exitosa para su partido se diluya o no tenga la potencia necesaria para obtener el triunfo en tanto que no se movilicen las estructuras locales para obtener mayor votación y evidentemente pues tener la mayor cantidad de cargos que te lleven a tu candidata o candidato a gobernador al triunfo ¿no? que te lleven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.